Antes de comenzar el video, quiero comentarte que ya empecé a apostar totalmente gratis con la aplicación de Betsy para que tú también pruebes a hacer tus primeras apuestas en cualquier liga del mundo, incluyendo por supuesto todos los partidos locales de tu país. Cuando acumules suficientes monedas, puedes entrar a la página web Betsy.net y reclamar premios como dinero en Paypal, computadores, celulares, consolas, entre otros fabulosos premios. Descarga entonces la app y caja el código de regalo que te dejo en pantalla para que empieces ya a apostar y ganar sin gastar un solo centavo. ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos una vez más al canal de Rikifootball. El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para todos aquellos aficionados del equipo, claro que sí, de las chivas. Y es que bueno, el día de hoy tenemos una noticia interesante. Pues bueno, se sabe que el equipo de Guadalajara ha dejado ir a Ulises Dávila. Pues bien, ¿quién es Ulises Dávila? Es un delantero, un centrocampista que en ocasiones no le apuntó en esa posición. Y ya es un jugador que realmente ha desatado bastante polémica. Últimamente sobre si realmente hacerlo un paso a la izquierda era realmente lo correcto para el equipo de Guadalajara. Sin embargo, vaya que era un jugador el cual tenía un nivel pues interesante, Thomas Roy lo elogio bastante tiempo, le dijo que era un jugador con mucha habilidad. Sin embargo, que actualmente en chivas no era el equipo donde podía dar su potencial Thomas Roy lo utiliza de diferentes formas. Y bueno, claramente al final el jugador no fue el que esperaba, y pues bueno, deja de tener la nueva posibilidad a la cual con el Guadalajara le daba, ¿no? Y también este cambio de directiva, el jugador ahora sale, el tramo de Guadalajara, y bueno, aclaro que el dinero realmente no era una persona con la cual había que dejar de ir, sin embargo sí que era algo interesante para vivir la vida al poder tener participación en el equipo de chivas. Es un jugador que le gustaba encarar, que le gustaba regatear, que le gustaba incluso asistir, ¿no? Conocemos la costumbre del delantero y en ciertas ocasiones pues suele ser algo egoísta y terminar las jugadas como a él le gustan. Sin embargo, Ulises Davila tenía una cualidad en la cual era el poder distribuirse de una forma adecuada y hacer las cosas muy bien, muy bien. Así que sin duda creo que tal vez chivas se equivocó una vez más, como lo fue en el caso de Macías, que bueno, actualmente sería uno de los jugadores más valiosos, y se diría el más valioso que pudo haber tenido chivas, pero bueno, actualmente sin duda alguna creo que la edición se toma a Davila de salir, y en este caso de mí que era el otro tipo de fútbol creo que sería la correcta. Así que pues, bueno chicos, queremos que chivas pueden contar un refuerzo con nuestro mundo ya dijo que no, y el equipo es bueno, pues esperemos que el de Davila tenga un buen buen momento. Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy, espero que les haya gustado, no olviden dejarle like, comentar, suscribirse y compartir para muchos más videos. Gracias por ver el fútbol y hasta luego. Gracias.